Hola muchachos, continuando con el desarrollo de la mesa de ayuda, vamos a programar ahora el botoncito que se llama cerrar sesión, ya, esto que tenemos en cerrar sesión lo tenemos en el main header, ya y buscamos por aquí deberíamos tener un botoncito que se llame cerrar sesión aquí está miren, cerrar sesión y esto va a llamar a una carpetita llamada logout, entonces vamos a proceder a crearla, le vamos a dar nueva carpeta, le vamos a dar logout, ya y dentro vamos a crear un nuevo archivo que se llame también logout.php, ya está, y aquí vamos a colocar el siguiente código, vamos a llamar a la cadena de conexión, vamos a destruir la sesión del usuario y vamos a llamar a la ruta index.php para que lo redirija nuevamente a lo in, ya, vamos a la QF5 y le vamos a dar cerrar sesión y aquí hay un error, me está llevando a la carpeta logout, vamos a ponerle aquí, que salga, si no me equivoco es una vez, vamos a poder, salimos y le damos aquí cerrar sesión, no, es otra salida más aquí, ya está, vamos atrás, no, es, si no me equivoco es una más, a ver qué pasó, listo muchachos, pues miren, le doy clic aquí y le doy cerrar sesión, lo que estaba jalando mal era aquí la ruta logout y llamar a logout nuevamente, miren, vamos a darle aquí el ingreso nuevamente y le vamos a dar acceder y aquí le vamos a dar cerrar sesión y nos va a mandar nuevamente al index, lo otro que quería mostrarles es que miren, yo estoy aquí en la ventana de acceso, ya, y si yo por ejemplo por ruta yo quisiera entrar a view, a la carpeta o a la vista home, voy a poderlo hacer sin problemas, ya, para evitar esto, en home, ya, en la parte de home, vamos a agregar lo siguiente, vamos a agregar una pequeña condicional para saber si el usuario está logueado y si en caso no esté logueado, redireccionarlo a la ventana nuevamente del logue, no, vamos a colocar esto, esto de aquí, llamamos a la cadena de conexión, preguntamos si existe una sesión usu id, que es nuestro usuario que cuando iniciamos sesión, ya, y hacemos una condicional, no, si hay una variable de sesión usu id, entonces va a mostrar la página del html tal cual lo tenemos, si no, un else nos va a mandar a la ruta del index, no, la ruta más el archivo index, recuerden que con la tecla control les puede mandar a la función que necesiten para que vayan más rápido, no, clic, no, control, presiona, mantiene presionado, clic y les llevo a la ruta, no, ahora vamos a ver, y por ejemplo aquí yo no había iniciado sesión, acto de f5 y me va a llevar al index, no, por ejemplo aquí pongo view, home otra vez y no me deja acceder, ya, ese es el cambio que hemos hecho aquí en home, una vez que ya tenemos en home todo realizado, lo único que va a cambiar en esta ventana de home, va a ser el title, y va a ser este contenido de aquí, este de aquí, contenido, ahí está, con alt shift a, pueden comentar rápidamente y quitar el comentario, ¿no? esto de aquí, ya está, ahora como ya tenemos aquí el home, no se olviden agregar el js que va a controlar a nuestra vista html, ya, en el caso de esta ventana, del home, del home, yo tengo un home js, y lo voy a colocar aquí home js, ya, si yo le doy aquí un console.log, para probar si efectivamente está llamando, vamos a poner test, vamos aquí a acceder, y nos carga, ¿no? este es el home js1, ya, entonces ya teníamos listo con nuestra, nuestra ventana del home, ahora vamos a hacer lo mismo con la ventana del nuevo ticket, y la ventana de consultar ticket, vamos a seleccionar todo esto, ya, cerramos todo para no confundirnos, y agregamos esto que hemos copiado, en nuevo ticket, pegamos aquí, ven que solamente habíamos dejado el h1, pegamos, y aquí le vamos a dar nuevo ticket, ya está, y aquí, en vez de jalar a home, tiene que llamar a nuevo ticket, 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 así, y lo mismo, vamos a hacer con consultar ticket, aquí en consultar ticket, ingresamos a index.php, borramos esto, y pegamos nuestra, nuestro template, aquí también nos olviden de cambiar, en vez de nuevo ticket, consultar ticket, y aquí arriba en el título, coloque en consultar ticket, ahora vamos a probar esto, ya, vamos a nuevo ticket, ahí está nuevo ticket, vamos a consultar ticket, aquí está consultar nuevo ticket, inicio, nuevo ticket, y consultar ticket, ahora, recuerden que cuando iniciamos sesión, en el modelo, en usuario, aquí, preparamos, o creamos variables de sesión, nombre y apellido, ya, estos nombres de sesión, los vamos a llamar, aquí, en esta opción de aquí, y eso donde se encuentra, está en el header, vamos a header, ya, y buscamos, este de aquí no es, es este de aquí, aquí vamos a colocar esto, ya, y le vamos a dar un echo php, y buscamos con qué nombre reclaramos a nuestro usuario, vamos a ponerle none, aquí sesión none, y, a ver, uno más, a ver, que sea uno más aquí, un espacio, y, usu ap, para que nos pueda escribir aquí, el nombre, ¿no?, el usuario es Anderson Bastidas, está un poco pegado, creo, vamos a darle un espacio, aquí, no, está bien así, vamos a dejarlo ahí, y también, vamos a declarar ese id, vamos a esconderlo en una variable, oculta, para que esté, y podemos utilizarlo en, en toda la, en todo, en todo el proyecto, ya, y le vamos a poner aquí, usu id, y este va a ser el user id x, va a ser nuestra variable de usuario global, vamos a colocar ahí, vamos a darle f5, y vemos que todo funciona sin problemas, ¿no?, nuevo ticket, sigo el usuario, Anderson Bastidas, ya, y no habría problema, ya, en el próximo vídeo, vamos a empezar aquí a maquetear ya el nuevo ticket, ya, para poder esto registrar uno nuevo, listo muchachos, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!